Hola, ¿qué tal amigos de El Gráfico TV? Les saluda Diego Tobar y en esta ocasión me encuentro en las instalaciones de FESA, lugar en el que fueron reunidos los periodistas deportivos para ejercer su voto en los premios especiales de La Espiga Dorada 2021. La Espiga Dorada regresa para el 2021, luego de no entregarse el año pasado debido a la pandemia por COVID-19. Ese tiempo que estuvo sin entregarse me parece que no fue lo mejor y bueno, gracias a Dios se recuperó y realmente tiene una importancia tremenda, para mí es un evento muy importante. Los premios a los atletas más destacados se entregarán gracias a FESA, la empresa privada y la Asociación de Periodistas Deportivos. En esta edición se premiará a 37 estrellas y 34 promesas del deporte salvadoreño, así como reconocer al mejor dirigente de cada federación y al entrenador del año. En las categorías especiales se entregarán distinciones a las estrellas del año, a las promesas del año y al premio Nelson Rivera al atleta integral. En las tres distinciones se premiará tanto en la categoría masculina como en la femenina. Para los ganadores de las categorías especiales se otorgarán 40 mil dólares repartidos de la siguiente manera, las estrellas del año recibirán 10 mil dólares cada uno, las promesas del año obtendrán 5 mil dólares cada uno, y el atleta integral, tanto masculino como femenino, 5 mil dólares cada uno. Y esto viene a validar de alguna manera el trabajo de todos ellos, no solo de los ganadores, sino que todos aquellos que fueron candidatos o que han estado nominados para este premio. Que no solo se enfoca en el fútbol, sino también sabemos que acá en El Salvador hay diversos deportes en los que obviamente muchos atletas se están destacando y eso es lo importante, darle reconocimiento a esos atletas. Y esto sirve como un estímulo, recordemos que por momentos especiales también el evento desapareció, se ha retomado hace tres años y que bueno que continúe y cada vez más fuerte, cada vez con innovaciones que le permiten también al atleta tener una convivencia. Acá se muestra como cuando se quieren hacer muy bien las cosas se pueden hacer, y esto incentiva a los atletas a que vayan cumpliendo sus metas. Que El Salvador sepa reconocerle al atleta cuánto él también se ha esforzado en estos premios, y que mejor que FESA lo puede hacer, una verdadera autoridad dentro del reconocimiento de los esfuerzos de los atletas mismos. Los resultados se darán a conocer en la gala de premiación el próximo lunes 13 de diciembre. Gracias por ver el video.